Ante todos eres la mujer perfecta Ante todos pareces ser tan buena, tan bella, tan pura Pero no te sirve de nada tanta hermosura Cuando tienes repleto de falsedad en el corazón Date cuenta que te quiero De nada te sirve ser así Bella como son las estrellas del cielo Pero como un lobo vestido de cordero Doble cara mentirosa, inmoral y caprichosa Que nada tendrás, que todo se va, que el tiempo no perdona jamás Que solo estarás Doble cara mentirosa, alma cruel y vanidosa Porque no encontrarás amor nunca más Doble cara mentirosa, alma cruel y vanidosa Que no encontrarás amor nunca más Que no encontrarás, alma cruel y vanidosa, alma cruel y vanidosa Que no encontrarás, alma cruel y vanidosa, alma cruel y vanidosa Diem vez en una multi persona no encontrarás, alma cruel y vanidosa, alma cruel y vanidosa Que no encontrarás, alma cruel y vanidosa, alma cruel y vanidosa